Para empezar el día Buenos días, miércoles 2 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC Elementos de la Policía Federal detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a cuatro personas, un hombre y tres mujeres, con 30 mil dólares cada uno que no habían sido declarados De acuerdo con las autoridades, los sospechosos se disponían a viajar a Perú cuando se les detectó el efectivo en una inspección Se presume que forman parte de una banda de traslado de efectivo de origen ilícito, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades Un ciclista de origen alemán, identificado como Holger Agenbusch, fue reportado como desaparecido mientras se dirigía a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, a Ciudad del Carmen, Campeche El ciclista realizaba un recorrido por el país y, de acuerdo con su hermano, no se sabe de él desde hace 11 días que se encontraba en Chiapas Informó que la desaparición ya fue reportada a la Embajada Alemana y a las autoridades federales Seis turistas que se dirigían a Acapulco fueron atacados a balazos por un grupo de asentantes en la Autopista del Sol Presuntamente dispararon en su contra, luego de que no quisieron detenerse para ser asaltados La Policía Federal reportó que la camioneta en la que viajaban tenía varios impactos en la parte trasera, pero los pasajeros salieron ilesos Los elementos lograron detener a uno de los presuntos integrantes de la banda de asaltantes Trabajadores de varios sindicatos como el Minero, de Ferrocarrileros, el ESME y la CENTE marcharon en distintos estados del país Entre ellos Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México, donde fueron encabezados por la CENTE Luego de realizar un mitin en el Zócalo, los integrantes de la CENTE instalaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación E informaron que en el transcurso del día se reunirían con autoridades de la dependencia Miles de trabajadores alrededor del mundo conmemoraron el Día del Trabajo con marchas Aunque en algunos casos terminaron en enfrentamientos con la policía, como fue el caso de París Donde se manifestaron contra las reformas del presidente Emmanuel Macron Y en Madrid, donde exigen mejores condiciones laborales y garantías de pensión En Cuba celebraron el primer Día del Trabajo sin los Castro en el gobierno Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC Gracias por ver el video